Vamos a hacerlo de una manera diferente, porque ustedes vienen a bailar. ¡Sabor! Así es como se hace la música, así es como comienza el sabor. Y empezamos esa noche a trabajar con toda la música, con el sabor de ese sonido. ¡Escúchalo! Comienza la marimba y sales desde Guatemala. ¡Sabor! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!